Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Famous Close Up y les cuento que durante las últimas semanas definitivamente ha sido muy muy noticioso el hecho de la relación de Cristian Nodal y Belinda. Recuerden que se ha estado mencionando que pues Cristian Nodal estuvo eliminando los tatuajes que se había hecho en honor a Beli. Uno de ellos era el que tenía en la patilla que decía Beli y que se lo estuvo cubriendo. Sin embargo recientemente este famoso intérprete estuvo dejándose ver con un tatuaje que no ha desaparecido y que se mantiene intacto, que además no ha sido modificado. Y se trata entonces de el que tiene tatuado en su frente que lleva la palabra utopía pues al lado de un corazón rojo. Y en sus más recientes historias este famoso cantante estuvo mostrándose que aún lo luce con mucho orgullo, pero además de esto no solamente es un tatuaje en honor a Belinda, sino es un tatuaje que mantiene esa esperanza de todos los fanáticos de que pueda ocurrir una posible reconciliación. Tal parece entonces que este cantante ha estado en contacto recientemente con su ex prometida, un contacto bastante directo porque según aseguran él se niega a cerrar este ciclo de esta relación y todavía tiene esa emoción y ese sentimiento hacia Belinda. Y es que justamente Belinda y Cristian Nodal pues a más de un mes de ya haber puesto fin oficialmente a este noviazgo y a esta boda que nos quedamos esperando, pues vuelven a ser tendencia a través de las redes sociales porque hay rumores y algunas señales que no sé si ustedes lo piensan igual, pero dejan ver como que ellos podrían regresar. Como si esto fuese poco, también entonces Belinda estuvo agregando otra señal allí que la gente también tomó como una posible reconciliación y es que a través de su cuenta de Twitter ella estuvo publicando promesa de dedito, confía en ti. Y ustedes como buenos fanáticos de Novelli pues saben qué significa esto. De inmediato nos traslada a aquel pues en vivo que ellos estuvieron realizando donde además se prometieron amor eterno y que nunca se iban a dejar. Vamos a prometer que no vamos a terminar aquí. Le juro frente a los fans que nunca vamos a terminar. Además en ese mismo en vivo ellos compartieron con sus fanáticos qué pensarían ellos si llegasen a terminar esta relación asegurando entonces que con ese juramento que hacían delante de todos ellos, ellos nunca lo iban a hacer. Este es un juramento muy importante. Hago este juramento frente al ritual. Y justamente en ese video también hay que destacar que fue cuando se dio esta promesa del dedito que se puede ver cuando ellos hacen el juramento. ¿Será entonces que Belli está haciendo alusión a este momento a través de sus redes sociales? Díganme ustedes qué piensan, vayan dejando sus comentarios y recuerden que también nos pueden ubicar en Facebook como Famous Closeout.